... a los contactos que tengan acceso, evita que menores participen en las redes sociales, pueden ser víctimas de ciberbullying o de acoso sexual, no hagas clic en enlaces sospechosos, pueden ser archivos dañinos que te roben información, no compartas tus contraseñas con nadie, pueden robar tu identidad, denuncia si deseas que eliminen algún contenido relacionado contigo o relacionado con algún delito virtual, y tú, ¿proteges tu información en las redes sociales? Conoce en compañía de Marisela Díaz los temas más controversiales que impactan tu ciudad, en el programa A Fondo, un programa de actualidad que junto con un grupo de especialistas da respuesta a los problemas y retos que se presentan en nuestra región. No te lo pierdas todos los sábados en punto de la una de la tarde, y en su repetición los lunes en punto de las siete de la noche, a través del canal treinta de Megacable, la señal de tu ciudad. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? A nombre de mi compañero José Melchor los saluda Midori Becerra y los invito a que se queden con nosotros en este espacio informativo del resumen semanal de Meganoticias. Puede comunicarse con nosotros por nuestras siguientes fórmulas de comunicación al teléfono cincuenta y tres cinco cero cero siete siete por nuestra página web triple W punto Meganoticias punto MX o por vía Facebook en Meganoticias SLRC. A lo largo de esta semana le llevamos a usted la siguiente información más relevante de San Luis Río Colorado. Y pues fíjese que a pesar de su puesta muerte por soda en Mexicali, no se ha emitido alerta aquí en San Luis. Se presentó nuevamente un caso de intoxicación por ingerir un refresco, el cual contenía metanfetamina líquida. Esto pasó en la ciudad de Mexicali, Baja California, el pasado siete de septiembre, cuando una joven de dieciséis años consumió una soda de sabor manzana. Aunque esta vez no fue un refresco marca 7up, sí pertenece a la misma compañía, la cual es PepsiCo. Hace apenas unos días se había quitado la alerta que existía para que las personas no ingirieran refresco 7up, del cual un lote de esta soda había salido contaminado con metanfetamina líquida y cobró la vida de un habitante del valle en septiembre del presente año y hospitalizó a cinco personas más. En San Luis Río Colorado se retiraron dieciséis botellas de este lote contaminado. Con este nuevo caso aún no se ha emitido ninguna alerta por parte de autoridades del municipio. Estamos esperando a que haya información de las direcciones, autoridades pertinentes para continuar con estos casos y más que nada la prevención y no haya un desenlace fatal. Daniel de la Paz recomienda no consumir este tipo de bebidas y mucho menos de esta compañía, la cual ya ha presentado con este dos casos similares en menos de seis meses. También comenta que las personas deben acudir pronto con su médico si al beber cualquier tipo de estos refrescos sienten alguna sensación extraña o el sabor no es el que se espera. Cuando el paciente o la persona que beba una bebida y se sienta mal o el sabor no es el que espera o siente una sensación rara o las personas que están a su alrededor miren que hay una alteración en su estado de alerta inmediatamente llevarlo con el médico. Los primeros minutos son muy importantes para incluso una desintoxicación y posteriormente el médico que se encuentre al cargo del paciente pues él se hace cargo de hablarle a las autoridades para que se empiece a investigar. Aunque en San Luis no se ha reportado ningún caso de este tipo, siempre se debe estar alerta para evitar una tragedia. José Melchor, Meganoticias. Y continuando con la información, exige mujer de 62 años que se le respete el descuento en central camionera. La señora Guadalupe Ochoa exige a la central camionera de San Luis Río Colorado ubicada en la avenida Juárez y calle Quinta que se le apliquen descuentos a las personas de la tercera edad que cuentan con la tarjeta INAPAM. Pues el problema que hay, ¿verdad? Que yo vine el día de anoche y había boleto y no me quisieron vender porque en tiempo de vacaciones no venden boletos con descuentos y eso. Entonces yo hablé con el muchacho aquí de la oficina, estuvimos platicando y eso. Entonces yo le comento a él cómo va a ser posible que quiere decir que no vamos a viajar todas las personas que tengamos tarjeta en esta temporada porque no la aceptan. La señora explica que ha sido más de una ocasión que no se le aplica el descuento al realizar la compra de un boleto de transporte. Comenta que el motivo o respuesta de la empleada es que por el momento no se tienen descuentos por la temporada vacacional. En vacaciones ya no van a atender así. Yo esto lo para que vean que en vacaciones mucha gente se da cuenta que dicen que no les van a aceptar la tarjeta. Y yo no veo por qué, yo pienso que sí, que uno tiene derecho a la tarjeta. Respondiendo a la queja de la señora Guadalupe Ochoa, el gerente de la central de camiones explica que sí se le da descuento a las personas que cuentan con la tarjeta INAPAM en periodo vacacional, solo que estos cuentan con un cupo límite de ocho personas por viaje. Midori Becerra, Meganoticias. Y exige la primaria Melchor Ocampo la baja definitiva del conserje Noel Guerrero del turno vespertino. Padres de familia se reunieron esta mañana a las afueras de la primaria Melchor Ocampo ubicada en la avenida Tamaulipas y calle segunda para prohibir la entrada de alumnado y directivos del plantel y exigir la expulsión definitiva del conserje Noel Guerrero Arellano que elabora en el turno vespertino de la institución. Pues está muy grave, está quemando mesabancos para vender el fierro hace sus destrozos allá adentro de la escuela, hace lumbrada quema este cable, nos dejó sin luz el lunes pasado se robó una refrigeración, se mete a los salones fuma cigarros ahí, hay evidencias, tenemos fotos. La persona pues está mal, de hecho está mal, se veía que es una persona adicta es una persona que anda en las drogas y le pedimos al secretario que ahorita estamos hablando con él como le dije en la entrevista anterior que solucione este problema. Padres de familia exigieron al delegado de la Secretaría de Cultura Martín Correa Fierro que destituyeran al conserje ya que se le acusa de ocasionar daños a interiores de la escuela había sido detenido anteriormente y realizaba dibujos explícitos y de carácter sexual en baños de las niñas maestros se han percatado de que en ocasiones anteriores el conserje dormía en los techos y salones de la parte de arriba. Pues es una persona adicta, adicta a las drogas y pues qué se puede esperar con la adicción que ahorita pues nos sentimos así todos, lastimados, con miedo a que sabemos que esa persona ha causado mucho daño inclusive tú te estoy hablando aquí y él está ahí arriba mirándonos y sabrá Dios qué estará pasando por la mente de él. De hecho dormí en los salones de arriba, yo pienso que una persona adicta no debe de trabajar con niños. Después de varias horas y escuchar a cada uno de los padres de familia con las quejas que presentaban el delegado Martín Correa comunicó el caso a las autoridades correspondientes de Hermosillo para que se diera una solución inmediata ante esta situación. Se llegó a una resolución de este caso y el intendente Noel Guerrero ya no podrá ingresar al plantel de la primaria y se le hizo un citatorio a Hermosillo. A este intendente en la cual él ya no pertenece al plantel educativo la directora tuvo bien hacerle la entrega de la notificación a Jesús Noel Guerrero Arellano en la cual él pasa ya a disposición de la Dirección General de Recursos Humanos a partir del día de hoy y tiene que moverse a la ciudad de Hermosillo. Midori Becerra, Meganoticias. Y las puertas de la primaria Melchor Ocampo han sido abiertas nuevamente y continuando con clase normal. Después de que padres de familia exigieron la salida del conserje de la primaria Melchor Ocampo y prohibieran la entrada de personal y alumnos, este jueves abrieron de nuevo sus puertas. Esto gracias a la pronta resolución del problema que hubo con el conserje Noel Guerrero Arellano. Nos sentimos muy contentos de que fue rápido el trámite y se solucionó todo y al parecer ya destituyeron al conserje de ahí de la escuela. Padres de familia se dicen tranquilos y se sienten agradecidos con el delegado Martín Correa Fierro por haber tomado cartas en el asunto y mandar el informe a la mayor brevedad a las autoridades de Hermosillo para que este conserje fuera dado de baja inmediatamente. Ya más tranquilos por la seguridad de nuestros niños y pues sí estuvimos batallando bastante tiempo. Incluso nosotros venimos a limpiar la escuela, pero pues ya más a gusto. Con la medida tomada, padres de familia aseguran que la tranquilidad y seguridad volvió a la primaria Melchor Ocampo y los alumnos regresan normalmente a clases. Midori Becerra, Meganoticias. Advierten a jóvenes a no ser engañados por personas que les pidan cruzar algún artículo por la línea fronteriza. Autoridades escolares de Somerton, Yuma y San Luis, Arizona, llevan desde hace meses coordinados con Seguridad Pública Municipal para la prevención de que algún estudiante no fuera engañado o sorprendido con algo ilícito en el cruce de la frontera. La Policía Municipal elaboró el programa llamado No Corras Riesgos, Que No Te Engañen, con el cual han estado en la línea divisoria de San Luis con Estados Unidos entregando a los estudiantes información preventiva. Para que ellos de alguna forma no vayan a ser engañados, porque hay veces que hay personas que a lo mejor traen algo ilícito y le dicen a los niños, a la niña, cuídame esto, mija, cuídame esta soda, este lunch, y a lo mejor adentro trae algo, ¿no? Y ellos sin saber, por hacer el favor, se pueden meter en problemas. Esto también podría suceder al momento de que los estudiantes regresan a Estados Unidos, a México, y no solo estudiantes, esto podría sucederle a cualquier ciudadano. Más en esta época que la afluencia de personas que van a realizar sus compras al otro lado de la frontera es mayor. Por esta razón, la vigilancia por parte de la policía será reforzada en esta zona de la ciudad. Ahí hay elemento a 24 horas, ahí en la Internacional Segunda, en la Primera, en la Lina, en la G de Calle. Siempre estamos tratando de mantener el orden. La gente incluso ya ha estado más tranquilo. Seguridad Pública invita a que los padres estén más al pendiente de sus hijos al momento de dejarlos en la línea fronteriza y revisar siempre lo que traen en sus mochilas. José Melchor, Meganoticias. Y el alcalde Enrique Reina Lizárraga explica que no existe el proceso de reelección y no ha contemplado en volver a competir con los demás partidos. El tema de reelección no existe en la Constitución Mexicana, ya que ésta sucede cuando se deja el cargo de presidencia para competir con los demás partidos políticos. La reelección no existe, la reelección no está plasmada en la Constitución. La reelección sucede cuando no dejas el cargo y compites para hacer. Lo que se ha probado en la Constitución es que se amplíe el mandato. El presidente municipal, Enrique Reina Lizárraga, explica que este tema no es correcto, ya que se debe dejar el cargo para competir afuera con los partidos para proponer nuevos proyectos, planes y mejoras que se le requiera hacer a la localidad. Fíjate que he escuchado desde a los ciudadanos de San Luis de Colorado, creo que la primera tarea que tenemos como servidor público es informar esto como te lo estoy comentando. No se llama reelección porque no es el término correcto que está establecido en la reforma, en la Constitución, es ampliación del mandato. La ampliación del mandato consiste en que los planes y proyectos que se trabajan se amplían a tres años, dependiendo si el proyecto es importante y bueno para la comunidad. Midori Becerra, Meganoticias. Y buscan en la colonia Topahue que todos los vecinos cuenten con los servicios básicos. La colonia Topahue tiene años que se formó, cientos de familias habitan en este territorio de San Luis y aunque un sector de la colonia ya cuenta con los servicios básicos, hay una gran cantidad de familias que aún viven sin electricidad y agua potable. Por esta razón, la regidora Elsa Oralia Cruz busca que se voltee a ver esta sección de San Luis, quien pretende gestionar un recurso junto con la diputada del Partido Encuentro Social, en Sonora, Refugio Trinidad Garzón Canchola y empatar con algún recurso que el Ayuntamiento de San Luis pudiera otorgar y así trabajar juntos por el bien de estos sanluisinos. Hay un espacio en la colonia Topahue todavía que está sin electrificación que corresponde desde la calle 18 hacia el oeste hasta la calle San Esteban y de la avenida Canadá B o Canadá de lo que es la acera sur hasta la República Dominicana B que no tiene electrificación y ahí hay familias que ya fincaron sus casas. Es cierto que también hay lotes que todavía no están fincados, pero que de acuerdo a los registros de elegido La Grullita tienen posesionario. Durante esta semana se le estará presentando la carpeta del proyecto a la diputada. La regidora comenta que el alcalde ha estado preocupado por venderle los servicios básicos a distintos sectores de la ciudad y vio con buenos ojos la propuesta que se le presentó para esta parte de la colonia Topahue. Yo creo que aquí se trata de que en esas coincidencias que tenemos en ese trabajo y compromiso que tenemos con la ciudadanía nosotros aseguramos que haya justicia social y justicia social es darle más al que más necesita y yo creo que en ese sentido hemos encontrado coincidencias con nuestro presidente municipal. Se entregará la carpeta del proyecto antes de que termine ese 2017 y se espera que si todo sale bien para el 2018 antes de que terminen los trabajos de la administración presente todas las familias que habitan en la colonia Topahue cuenten ya con los servicios de electricidad y agua. José Melchor, Meganoticias. Es tiempo de nuestro corte comercial. Les recuerdo el número del estudio 535-0077 donde lo atenderemos para cualquier queja o comentario. Un corte y regresamos. Mariscos La Chacalosa felicita a Megacanal por su sexto aniversario. Asimismo Mariscos La Chacalosa desea a sus clientes y amigos una muy feliz Navidad y que este año nuevo 2018 llegue con grandes bendiciones a sus hogares. Mariscos La Chacalosa les desea... ¡Y les deseamos felices fiestas! En Cocina Naranja seguimos ofreciendo a nuestros clientes los diferentes servicios para todo tipo de eventos, desayunos, bufes mexicanos e internacionales, platillos para despedidas solteras y baby shower, bodas, 15 años, aniversarios, graduaciones y para tus próximas posadas y esos días de Navidad te ofrecemos nuestros tradicionales paquetes navideños en diferentes presentaciones como pierna de cerdo, pavo y pechugas. Veinticuatro años de servicio no respaldan. Cocina Naranja, consintiendo a tu paladar. En Frutería Nuevo San Luis las especiales son cosas de todos los días. Aguacate Haas, veinte, noventa kilo. Tomate gordo y saladé, treinta y cuatro, noventa kilo. Chile California Verde, quince, noventa kilo. Frijol Pinto Americano, diecisiete, cincuenta kilo. Pepino Grande, cuatro, noventa kilo. Plátano, trece, noventa kilo. Carre para asar, noventa y nueve pesos kilo. Pechuga de pollo, cincuenta y cinco, noventa kilo. Visita nuestras diecinueve sucursales. Frutería Nuevo San Luis. Me late que sí pago el predial. Recibe hasta el noventa y nueve por ciento de descuento en recargos y ponte al corriente con el predial. Porque con el predial es como tu ciudad realiza más obras y mejores servicios. Así que comienza el año ahorrando. Porque los ciudadanos cumplidos en dos mil diecisiete pagarán menos en dos mil dieciocho. Yo sí le cumplo a mi ciudad pagando mi predial. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado. Este es el mes de remodelar con Interceramic. Aprovecha pisos desde setenta y nueve pesos metro cuadrado. Sí, setenta y nueve pesos metro cuadrado. Ya no tienes excusa. Visita el Interceramic más cercano y sorpréndete. Porque Interceramic es simplemente lo mejor. Hotel Araíza San Luis felicita a Megacanal por su sexto aniversario. Asimismo, les deseamos a todos nuestros clientes y amigos una muy feliz Navidad y próspero Año Nuevo en compañía de sus seres queridos. ¡Deseamos felices y de paz! Conoce en compañía de Marisela Díaz los temas más controversiales que impactan tu ciudad en el programa A Fondo. Un programa de actualidad que junto con un grupo de especialistas da respuesta a los problemas y retos que se presentan en nuestra región. No te lo pierdas todos los sábados en punto de la una de la tarde y en su repetición los lunes en punto de las siete de la noche a través del canal treinta de Megacable. La señal de tu ciudad. El brillo de BP llega cada vez más cerca de ti. Ven y conoce las nuevas gasolinerías BP y descubre nuestra gasolina con tecnología Acti. Que contiene un exclusivo aditivo que con el uso continuo protege el motor de los depósitos de las válvulas de entrada. Tú consientes a tu auto y nosotros te consentimos a ti. Te esperamos para vivir juntos un momento brillante. Basado en la prueba ASTM D620. Regresamos y gracias por continuar con nosotros y se hizo la entrega de fondos del estado a los módulos de riego 1, 2 y 3. El gobierno del estado realizó esta mañana la entrega de fondos para el módulo de riego 1, 2 y 3. El gobierno del estado por parte de la gobernadora, el señor secretario nos entregó a cada módulo una participación que suman 3 millones y medio para obras en revestimiento de canales, estructuras, perforación de pozos. El tesorero del módulo 1 de riego, Oscar Romo Ramos, explica que la cantidad entregada al módulo 1 fue de 1 millón 430 mil 800 pesos, al módulo 2 760 mil 550 pesos y al módulo 3 1 millón 308 mil 650 pesos, sumado a un total de 3 millones 500 mil pesos. Pues las afectaciones ahorita, el detalle es el agua en los pozos, por ejemplo los pozos que están caídos, verdad, eso es uno de los puntos claves para el desarrollo de la agricultura. Se están haciendo reparaciones de pozos también, un nuevo sistema que se está usando y está dando buenos resultados. Gracias a este fondo se llevará a cabo la remodelación de pozos, revestimiento de canales, perforación de pozos y estructuras. Las afectaciones que se tienen hasta ahorita son el agua en los pozos caídos. Estas mejoras son importantes para toda la comunidad, ya que con eso se mejora el cultivo y producción agrícola. Vidor y Becerra, Meganoticias. La militarización de la seguridad pública genera opiniones encontradas entre sanluisinos. La ley de seguridad interior ha generado gran controversia, la cual con sus 34 artículos viola al menos 8 artículos constitucionales según especialistas en derecho y que atenta contra la soberanía de los estados, contra los derechos humanos más elementales y pone en riesgo a las fuerzas armadas. Esta ley con la que el gobierno mexicano busca combatir el crimen organizado y brindarle mayor seguridad a los ciudadanos, pretende militarizar a la seguridad pública y se habla acerca de que el ejército estará permitido de obtener información de cualquier manera posible para combatir el crimen. Por su parte, los sanluisinos llenan opiniones encontradas en cuanto a si es buena esta ley. Para mí es un buen cambio, porque no ha funcionado, ya tenemos años con la inseguridad y ahí me consta que de perdida los militares son menos corruptos que la policía general. Definitivamente no, no porque hay casos concretos, por ejemplo, de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, el ejército siempre estuvo presente desde cuando inició el secuestro de estos estudiantes, el ejército estuvo presente, más sin embargo no ha dado una postura definitiva de qué pasó con esos estudiantes. Y así se han dado otras masacres donde ha intervenido el ejército y no se sabe realmente qué sucedió. Por una parte sí, porque ahorita antes no estaba tan como está hoy, pero yo pienso que, bueno, por una parte sí, por una parte sí estaría bien. Por su parte, el regidor étnico del 27 Ayuntamiento de San Luis de Colorado, Alfonso Tambo Ceseña, comenta que cada quien debe estar en su espacio y que cuando se requiera trabajar en conjunto por parte de los militares y la policía municipal, estos puedan hacerlo. Yo creo que cada quien en su espacio sería bueno, ¿no? Porque la policía hace trabajos que no hacen los militares. Yo pienso que de vez en cuando si se miran los militares, hemos mirado militares y ha estado la gente muy tranquila en eso. Inclusive en la comunidad también, hemos visto más militares que policías también, pero van en su espacio también ellos. José Melchor, Meganoticias. Pues la militarización no es la solución, asegura la célula 653. Esta madrugada se aprobó la Ley de Seguridad Interior, que es la militarización de México, que viene a acabar con la violencia y el narcotráfico. La Ley de Seguridad Interior es un golpe bajo que nos están dando los ciudadanos en el aspecto de militarizar a México. ¿Qué quiere decir militarizar a México? Pues quiere decir que ahora los militares van a hacer funciones de policías, siempre y cuando se haga el mando de arriba que entren los militares a la ciudad. La coordinadora de la célula 653 de San Luis Río Colorado, Tania Castillo, no cree que la solución para terminar con la violencia sea la militarización a México, ya que en caso de un encuentro no se podrá negociar con ellos. En ese momento ellos sacaron esa iniciativa, se votó rapidísimo, nos agarraron descuidados. Ayer a las 3 de la mañana, o sea, estamos hablando que de madrugada aprobaron una ley para que estábamos todos los mexicanos dormidos. Nos agarraron dormidos, esa es la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Ahora en la mañana sale que está aprobada, ahora se va a mandar a revisión ya para los diputados, es el último maquillaje que le van a dar a esa ley, al que le competía pelear, pelear por la causa o por la voz de los sanluicinos. Era nuestro diputado federal, el Berardo López. ¿Y qué hizo él? Se abstuvo a votación. Y abstenerse, pues es simplemente si todos votan a favor y él se abstiene, de todas maneras se va a aprobar. Entonces, él lo que hizo fue abstenerse. Ni siquiera dijo un no por mi pueblo, un no por mi gente por la que votó. Yo no quiero que se militarice México. Esta ley está siendo esperada en la Cámara de Diputados y Senadores para que se estipule la fecha para que entre en vigor. Midori Becerra, Meganoticias. Este jueves 14 de diciembre dieron inicio las precandidaturas electorales para la presidencia de la República. A primera hora de este jueves 14 de diciembre dieron inicio las precampañas electorales para aquellos que buscan la candidatura presidencial. Estas consisten en que los precandidatos registrados ante su partido político desean obtener la candidatura. Si hay más de un precandidato en un partido, podrán hacer uso de los spots publicitarios que se les otorga para realizar actos de proselitismo con los miembros de su partido o mensajes o propuestas dirigidos al electorado en general. En el caso de que haya un solo precandidato, no podrá hacer uso de los tiempos para promocionarse ni podrá salir su imagen en televisión. Esto es que sus actos estarán dirigidos únicamente a sus simpatizantes en los diferentes lugares que desee él hacer su precampaña electoral. Estos precandidatos podrán hacer la precampaña solo mediante los spots o espacios que les brinda el Estado. Está prohibido que alguno haga campaña de forma personal. No se puede promocionar ni comprar spots a ningún medio por su propia cuenta. En caso de que esto pasara, se le retiraría la precandidatura y su partido político o coalición tendría que impulsar a otra persona. La precampaña inicia con tres coaliciones, PRI y Partido Verde, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD y Morena, Encuentro Social y PT. Como siempre, ojalá las precampañas se realicen de una manera pacífica, con respeto al contrario, civilizada, respetuosa. Para que no haya malestar de parte de la ciudadanía, que no está de acuerdo muchas veces con los epítetos tan groseros a veces que utilizan algunos precandidatos. Empezarán la promoción a partir de este 14 de diciembre hasta el 11 de febrero del 2018. Y se menciona que serán arriba de los 11 millones de spots publicitarios, tanto en televisión como en radio, los que lanzarán los partidos políticos para dar difusión a sus precandidatos. José Melchor, Meganoticias. Y por otro lado, se invita a la comunidad salvicina a que realice algún cambio de datos en su credencial de lector o que solicite la suya, ya que tendrá una fecha límite hasta el 31 de enero. La ley establece que este 15 de diciembre es el último día para que las personas puedan obtener su credencial de lector. Sin embargo, el Consejo General del INE aprobó un acuerdo en el cual se amplía el plazo hasta el 31 de enero para que así más personas tengan oportunidad de solicitar su credencial para votar, renovación de esta o cambiar algún dato. En febrero se darán solamente las reposiciones de credencial para todas aquellas personas que la perdieron, pero saldrá sin modificación de datos. Y lo importante de que los ciudadanos acudan, sabemos y por esas experiencias de cierres anteriores, los meses de enero, normalmente las filas al cerrar los plazos son esperas de 3, 4, 5 horas para realizar su trámite. Entonces, bueno, ahorita los módulos no tenemos tanta afluencia ciudadana y que aprovechen todos aquellos ciudadanos que estén interesados en realizar algún trámite, acudan a los módulos para hacerlo. Las personas que no realicen el trámite antes de la fecha establecida no podrán participar en las próximas votaciones electorales del 2018 y estas tendrán que esperar hasta que pase el periodo electoral para poder tramitar su credencial de lector. Por ello, de la necesidad o de la urgencia de algunos ciudadanos que no realicen este trámite y que tengan que realizar algún trámite ante alguna dependencia, no lo podrán hacer porque no van a contar con este medio de identificación, por lo menos por este periodo de cierre hasta el día de la jornada electoral. Los requisitos que solicitan en INE para tramitar la credencial de lector son el acta de nacimiento original, una identificación con fotografía que no exceda de los 10 años y un comprobante domicilio no mayor a los 3 meses. Pueden acudir al módulo ubicado en la avenida Chiapas y Calle 7 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. También pueden solicitar una cita marcando el número 01804332000 o en la página del INE que es www.ine.mx. José Melchor, Meganoticias. La Contraloría Municipal levanta 294 quejas durante este 2017. El cierre de este año 2017 concluye con un total de 294 denuncias de las cuales vienen incluidas las 165 que aperturó de manera oficiosa el órgano de control interno de motivo de las personas que no presentaron su declaración patrimonial en el mes de junio. Estamos ahorita ya por concluir dichas denuncias oficiosas ya con la resolución para establecerles la sanción. La titular del órgano de control y evaluación gubernamental hace el recordatorio de la nueva ley de responsabilidades que entra en vigor este 2018, la cual viene a ser un giro en el cual algunas de las denuncias solo se lleva a cabo la investigación y la resolución la dará el Tribunal de Justicia Administrativa. También estamos trabajando ahorita todavía con la rehabilitación de los empleados que resultaron positivo al antidoping en el mes de febrero. Ahorita se encuentran suspendidos ellos y pues eso es lo más relevante. También traemos el cierre ahorita de muchas de las obras, entonces por lo tanto al órgano de control nos toca realizar la fiscalización de las mismas. Para finalizar este 31 de diciembre se estará cerrando el año con el reporte de los recursos federales y se invita a la ciudadanía para que acuda a presentar alguna queja administrativa que genere un perjuicio. El órgano de control atiende a todos los ciudadanos que quieran realizar una denuncia a los servidores públicos que estén ocasionando este tipo de conductas. Midori Becerra, Meganoticias. Y vamos a otra pausa comercial y continuamos. Quédense con nosotros, no se mueva de ahí. Tienda de telas El Fuerte, le ofrece gran variedad de telas de la mejor calidad y a los mejores precios. La tienda de telas más surtida de la región. Visítenos, estamos ubicados en la avenida Coahuila y calle 7. Recuerden, no tenemos sucursales. Abierto todos los días, lo espera su amigo Chuy Baltierra, el coco de los careros y el terror de los barateros. Tienda de telas El Fuerte. En Frutería Nuevo San Luis las especiales son cosas de todos los días. Nescafé Clásico de 42 gramos, 17.90. Papel Sanitario Fácil Quality con 4 rollos, 14.90. Nutri Leche de 1 litro, 12.99. Aceite Sarita de 900 mililitros, 20.90 botella. Leche Clavel, 11.50. Café Dolca de 170 gramos, 49.90. Desengrasante Grasol de 946 mililitros, 17.90. Charola Liza Jaguar, 15.90. Visita nuestras 19 sucursales. Frutería Nuevo San Luis. Conocen compañía de Marisela Díaz los temas más controversiales que impactan tu ciudad en el programa A Fondo. Un programa de actualidad que junto con un grupo de especialistas se da respuesta a los problemas y retos que se presentan en nuestra región. No te lo pierdas todos los sábados en punto de la una de la tarde. Y en su repetición los lunes en punto de las siete de la noche. A través del canal 30 de Megacable. La señal de tu ciudad. ¿Tienes hambre? Buffet Valentinos. Ven y disfruta de nuestros deliciosos platillos. Tenemos gran variedad en desayunos y comidas. Con el auténtico sabor mexicano. Estamos ubicados en Callejón Hidalgo y Calle 26. Abierto todos los días de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Contamos con servicio a domicilio. Niños menores de 5 años no pagan. Buffet Valentinos. Mmm, delicioso. Keto y Juguetes y Regalos. Felicita a Megacanal por su sexto aniversario. Y a todo su equipo de reporteros quienes hacen posible la información día a día. Asimismo, Keto y Juguetes y Regalos desea a sus clientes y amigos una muy feliz navidad y próspero año nuevo. ¡Felicidades! El gobierno municipal sí cumple y lo demuestra. Ya son 100 las obras realizadas por este ayuntamiento. Obras que han llevado calidad de vida a cientos de familias de la ciudad, el Valle y el Golfo de Santa Clara. Obras que iluminan y mejoran nuestras calles. Con espacios públicos dignos. Con mayor cobertura de servicios de luz, agua y drenaje. 100 obras realizadas gracias a tu confianza y a un manejo responsable de los recursos públicos. El gobierno municipal sí cumple. Señor comerciante, señor empresario, ¿quiere incrementar sus ventas y llegar a un mayor número de gente? Soy María de Jesús Nido, ejecutivo de publicidad de Megacable y Megacanal. Y lo invito a conocer nuestros excelentes paquetes de publicidad. Anúnciese con nosotros, en Megacanal o bien en nuestros canales de bloqueo como son TNT, Sony, Warner, Fox, Fox Sport, Nickelodeon o Megatips, canal de la línea internacional. Tú conoces tu mercado. Nosotros lo llevamos hacia ti. Acción a los contactos que tengan acceso. Evita que menores participen en las redes sociales. Pueden ser víctimas de ciberbullying o de acoso sexual. No hagas clic en enlaces sospechosos. Pueden ser archivos dañinos que te roben información. No compartas tus contraseñas con nadie. Pueden robar tu identidad. Denuncia si deseas que eliminen algún contenido relacionado contigo o relacionado con algún delito virtual. Y tú, ¿proteges tu información en las redes sociales? Conoce en compañía de Marisela Díaz los temas más controversiales que impactan tu ciudad en el programa A Fondo. Un programa de actualidad que junto con un grupo de especialistas se da respuesta a los problemas y retos que se presentan en nuestra región. No te lo pierdas todos los sábados en punto de la una de la tarde. Y en su repetición, los lunes en punto de las siete de la noche. A través del canal treinta de Megacable, la señal de tu ciudad. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? A nombre de mi compañero José Melchor los saluda Midori Becerra y los invito a que se queden con nosotros en este espacio informativo del resumen semanal de Meganoticias. Puede comunicarse con nosotros por nuestras siguientes fórmulas de comunicación al teléfono cincuenta y tres cinco cero cero siete siete por nuestra página web www.meganoticias.mx o por vía Facebook en Meganoticias SLRC. A lo largo de esta semana le llevamos a usted la siguiente información más relevante de San Luis Río Colorado. Y pues fíjese que a pesar de su puesta muerte por soda en Mexicali, no se ha emitido alerta aquí en San Luis. Se presentó nuevamente un caso de intoxicación por ingerir un refresco el cual contenía metanfetamina líquida. Esto pasó en la ciudad de Mexicali, Baja California, el pasado siete de septiembre, cuando una joven de dieciséis años consumió una soda de sabor manzana. Aunque esta vez no fue un refresco marca 7up, sí pertenece a la misma compañía, la cual es PepsiCo. Hace apenas unos días se había quitado la alerta que existía para que las personas no ingirieran refresco 7up, del cual un lote de esta soda había salido contaminado con metanfetamina líquida y cobró la vida de un habitante del valle en septiembre del presente año y hospitalizó a cinco personas más. En San Luis Río Colorado se retiraron dieciséis botellas de este lote contaminado. Con este nuevo caso, aún no se ha emitido ninguna alerta por parte de autoridades del municipio. Estamos esperando a que haya información de las direcciones, autoridades pertinentes para continuar con estos casos y más que nada la prevención y no haya un desenlace fatal. Daniel de la Paz recomienda no consumir este tipo de bebidas y mucho menos de esta compañía, la cual ya ha presentado con este dos casos similares en menos de seis meses. También comenta que las personas deben acudir pronto con su médico si al beber cualquier tipo de estos refrescos sienten alguna sensación extraña o el sabor no es el que se espera. Cuando el paciente o la persona que beba una bebida y se sienta mal o el sabor no es el que espera o siente una sensación rara o las personas que están a su alrededor miren que hay una alteración en su estado de alerta inmediatamente llevarla con el médico. Los primeros minutos son muy importantes para incluso una desintoxicación y posteriormente el médico que se encuentre al cargo del paciente, pues él se hace cargo de hablarle a las autoridades para que se empiece a investigar. Aunque en San Luis no se ha reportado ningún caso de este tipo, siempre se debe estar alerta para evitar una tragedia. José Melchor, Meganoticias. Y continuando con la información, exige mujer de 62 años que se le respete el descuento en central camionera. La señora Guadalupe Ochoa exige a la central camionera de San Luis Río Colorado, ubicada en la avenida Juárez y calle Quinta, que se le apliquen descuentos a las personas de la tercera edad que cuentan con la tarjeta INAPAM. Pues el problema que hay, verdad, que yo vine el día de anoche y había boleto y no me quisieron vender, que porque en tiempo de vacaciones no venden boletos con descuentos y eso. Entonces, yo hablé con el muchacho aquí de la oficina, estuvimos platicando y eso. Entonces, yo le comento a él cómo va a ser posible que quiere decir que no vamos a viajar todas las personas que tengamos tarjeta en esta temporada porque no la aceptan. La señora explica que ha sido más de una ocasión que no se le aplica el descuento al realizar la compra de un boleto de transporte. Comenta que el motivo o respuesta de la empleada es que por el momento no se tienen descuentos por la temporada vacacional. En vacaciones ya no van a atender así. Yo esto es para que vean que en vacaciones mucha gente se dé cuenta que dicen que no les van a aceptar. El registro civil, junta de trabajo y la dependencia de alcoholes. Estas oficinas estarán abiertas en horario normal de 8 de la mañana a 3 de la tarde y registro civil funciona a las 24 horas del día. Pues aunque estén cerradas las oficinas, de todas maneras todos los funcionarios, todos los titulares están en constante vigilancia. Por ejemplo, nosotros aquí en la dependencia, pues obviamente que son horas engargadas de lo que es el salvaguardar el edificio, pues tenemos que estar pendientes. De todas maneras estamos constantemente viniendo a checar las oficinas, que está todo bien y alguna cita previa que hubiéramos tenido, pues también agudimos a ella. Por su parte, la dependencia de bienes y concesiones seguirán agendando citas para las personas que deseen regularizar sus viviendas o pagos de traslados en este mes de diciembre y que quieren aprovechar esa temporada de sus vacaciones para realizar algunos trámites. Los seguimos atendiendo en horario normal. Igual hay personas, por ejemplo, que no pueden venir entre semana y los atendemos en fin de semana. En el sábado y domingo ponemos la cita, hablamos con las personas y nos dicen que ellos pueden en su momento nada más ir el fin de semana, pues nosotros con mucho gusto los atendemos en el horario y el día que ellos lo consideren. Todas las dependencias del gobierno del estado vuelven a sus labores normales a partir del 8 de enero del 2018. José Melchor, Meganoticias. Para garantizar la seguridad de la ciudadanía, la Unidad de Protección Civil revisa que las coheteras autorizadas cumplan con los requisitos para su funcionamiento. Tres lugares establecidos son los que tienen permiso por parte de Sedena y del Ayuntamiento de San Luis de Colorado para vender cohetes en la ciudad durante este mes de diciembre. Los tres puestos son de una misma empresa, la cual fue la única en solicitar los permisos requeridos para la venta de fuegos pirotécnicos, los cuales ya están completamente instalados para comenzar con la venta y distribución. Ya hicimos la revisión en los tres puntos, ellos ponen algunas trailers móviles y ahí hacemos la revisión para que cumpla con detectores de humo, extinguidores vigentes, el señalamiento de ruta de evacuación, que tengan un perímetro adecuado para evitar cualquier accidente también. Esta cohetería tiene establecido un tope de almacenamiento en sus locales y además cuentan con un almacén más amplio donde todas las noches resguardan los productos, así nada se queda en los locales cada que cierran. Ernesto Portugal le recuerda a la comunidad que cualquier otro punto de venta que no cuenta con los requisitos tanto de Sedena como del gobierno municipal deben ser denunciados ante el Ministerio Público, ya que la venta ilegal de cohetes es un delito federal. Toda aquella persona que desee tener venta y distribución, claro que lo puede hacer, pero hay un procedimiento legal el cual le pedimos que se apeguen. De lo contrario, estaremos nosotros monitoreando la venta en redes sociales, estaremos monitoreando la venta en diferentes lugares y cualquier punto de venta descubierto podrá ser asistido o denunciado ante el Ministerio Público. Los fuegos artificiales deben ser almacenados de forma adecuada y se recomienda que los adultos sean los que compren los cohetes, explicando también a los niños los riesgos del mal manejo de estos productos. José Melchor, Meganoticias. San Luis y nos acudieron este pasado 12 de diciembre a celebrar el Día de la Virgen de Guadalupe. Como es tradición mexicana, cada 12 de diciembre se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe tras la cuarta aparición que le hizo a Juan Diego en 1531. Pues ha estado calmado, pero así se vende. Lo que pasa es que como ha habido mucha competencia por la gente que quiere, como nosotros damos la docena en 380, hay mucha gente que baja de 350, 320 y es mucha competencia. En honor a la Virgen se realizan misas para todas las personas que son devotas de esta creencia y realizan oraciones pidiendo por los suyos y agradecen bendiciones que les haya concedido. Algunas personas realizan mandas hacia la Virgen de Guadalupe a cambio de que les conceda un milagro. Pues es un día muy importante para muchos mexicanos porque una gran cantidad de personas que siguen esta devoción, ¿verdad? Y pues es llena de mucha gente que a veces se encuentran aquí como una fiesta navideña o como una fiesta de fin de año. En las afueras de los santuarios de la Virgen de Guadalupe se pueden encontrar puestos de comida, flores y ventas de cuadros de la Virgen que se colocan para poder vender su producto. Midori Becerra, Meganoticias. Y vamos a mandar un saludo a Mario Vadilla y a José Melchor por su cumpleaños. Vamos a otro corte comercial y regresamos. Carnitas Uruapan, con más de 28 años a su servicio. Le ofrece exquisitos tacos de adobada, longaniza, chicharrones, órdenes y medias órdenes. Contamos con carnicería en donde encontrarás todo para tus platillos. Carnitas calientitas todo el día. Queso, chorizo, longaniza y chilorio. Visítanos en Callejón Internacional y Calle 13. Carnitas Uruapan. Mmm, exquisitas. Señor comerciante, señor empresario. ¿Quiere incrementar sus ventas y llegar a un mayor número de gente? Soy María de Jesús Nido, ejecutivo de publicidad de Megacable y Megacanal. Y lo invito a conocer nuestros excelentes paquetes de publicidad. Anúnciense con nosotros en Megacanal o bien en nuestros canales de bloqueo como son TNT, Sony, Warner, Fox, Fox Sport, Nickelodeon o Megatips, canal de la línea internacional. Tú conoces tu mercado. Nosotros lo llevamos hacia ti. ¡Gracias! 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 Una de las mayores vías de contagio de nuestro cuerpo son las manos. Por eso, para mantener la higiene y evitar infecciones, te presentamos unas prácticas recomendaciones para lavarte las manos. Utiliza agua y jabón o una solución de base alcohólica en el lavado de tus manos para evitar contagios o enfermedades transmitidas por falta de higiene. Para lograr una adecuada limpieza, debe mojar las manos en agua corriente, enjabonarlas y frotarlas hasta lograr espuma abundante y tallar durante 20 segundos y luego enjuagar. Es importante lavarse siempre las manos al preparar alimentos, comer o beber, luego de ir al baño, tras cambiar pañales, después de toser, limpiarse la nariz o estornudar. Si no dispones de agua y jabón, la mejor forma de reducir el contagio de microorganismos como bacterias o influenza es la utilización de alcohol en gel. Recuerda siempre mantener tus manos limpias. ¿Y tú? ¿Ya te lavaste las manos? ¡Megacable quiere verte sano! Refacciones Monreal y Alinadora Obregón felicita a Megacanal por su sexto aniversario. Asimismo deseamos a nuestros clientes y amigos una muy feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2018. Dios los bendiga y esperamos seguir contando con su preferencia. ¡Felices fiestas! En Frutería Nuevo San Luis las especiales son cosas de todos los días. Aguacate Haas, 20.90 kilos. Tomate Gordo y Saladé, 34.90 kilos. Chile California Verde, 15.90 kilos. Frijol Pinto Americano, 17.50 kilos. Pepino Grande, 4.90 kilos. Plátano, 13.90 kilos. Carre para asar, 99 pesos kilo. Pechuga de pollo, 55.90 kilos. Visita nuestras 19 sucursales. Frutería Nuevo San Luis. Pinturas de San Luis ofrece la calidad de la pintura americana a un precio más bajo que del otro lado de la frontera. Tenemos pinturas esmalte y vinílica en gran variedad de colores. Además, tenemos el servicio de igualado de colores para su mayor satisfacción. Llévese la cantidad que necesite. Nosotros le vendemos desde un cuarto de litro hasta las cubetas. Atención contratistas, tenemos el mejor precio de mayoreo en la región. Tinturas de San Luis. Rodamientos y retenes. Felicita a Megacanal por su sexto aniversario y a todo su equipo de reporteros por mantenernos informados día a día. A todos nuestros clientes y amigos, Rodamientos y retenes les desea una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo 2018. Felices fiestas. Gracias por continuar con nosotros. Regresamos con más información. San Luis, Río Colorado se viste de color y artículos navideños. La Navidad ya está literalmente a la vuelta de la esquina. Los ya conocidos puntos de venta en los que los sanlucinos pueden conseguir todo tipo de artículos navideños ya están disponibles para que la gente consiga no solo un buen gorro navideño, sino también adornos para su auto. Giovanni Dionisio Salvador, quien junto con su familia tiene su puesto desde el año 1996 y que ya es casi una tradición ir a comprar artículos en su puesto, ya sea en septiembre o en época navideña, que es la temporada fuerte para ellos. Son hechos aquí en San Luis, Río Colorado. Están hechos por mi mamá. Nosotros como familia trabajamos juntos para poder realizar todo lo que ve aquí. Giovanni comenta que los productos son hechos con la mayor calidad posible y los sanlucinos pueden llevar desde gorros navideños, bufandas, cuernos para carros, diademas para niños, todo para alegrar el espíritu navideño. Tenemos lo que son los cuernos para carros que se venden mucho. De hecho, hay unos taxistas que le están poniendo estilo, pues le están poniendo foquitos a los cuernos de reno y en la noche se ven muy padres. Hay de cuenta que ellos lo personalizan, pues. La gente puede conseguir artículos desde 30 pesos y todo lo que usted compre va directamente a sanlucinos que trabajan para brindarle un producto de calidad. José Melchor, Meganoticias. Las fogatas son parte de la tradición de sembrina y bomberos nos dan algunas recomendaciones de cómo evitar accidentes. En diciembre es común que en reuniones y fiestas las fogatas sean parte del itinerario. Por ello, es importante conocer las medidas correctas de realizar una fogata y tomar precauciones. Pues tener más que nada que esté en un área cubierta. Ya ves que hay muchos fogones ahorita. Que esté el área cubierta de que no haya nada de madera alrededor, que no vaya a estar en un lado de alguna vivienda, que no vaya a haber basura, madera, etc. Esas serían las maneras correctas de poder tener una fogata, hacer una fogata. Aproximadamente se tienen registros de 134 incendios en los últimos años debido a las fogatas. La manera correcta para realizar una es limpiando un área de alrededor de 4 metros, cavar un círculo con varios centímetros de profundidad y rodearlo con piedras. Agua en abundancia y que más que nada que se asesoren que no hay papeles alrededor, que pueda haber un dientecito y pueda salir, se pueda llevar ese papel prendido hacia otra área. Se debe evitar realizar una fogata debajo de árboles y cerca de las paredes. La fogata debe estar siempre con supervisión y cuidar a los niños para que no se tengan accidentes. Se invita a la comunidad sanluisina a seguir con las medidas de seguridad para evitar futuros accidentes. El periodo vacacional para los alumnos de educación básica inicia este 21 de diciembre y finalizará el 8 de enero del 2018. Ya estamos próximos a entrar a lo que viene siendo el periodo vacacional de invierno. Todos los alumnos de educación básica, de preescolar, de primaria y de secundaria entrarán en su periodo vacacional a partir del día jueves 21 de diciembre. El delegado de la Secretaría de Educación y Cultura, Martín Corella, explica que debido a la temporada vacacional, los robos a interiores de las escuelas aumentan, ya que no se contrata un guardia de seguridad para que vigilen las instituciones educativas en estas fechas. Este es un problema que al regreso a clases afecta a los alumnos, ya que si se causó daños a los asientos o pizarrones, dificulta la enseñanza por parte del maestro al alumno. Y que nos apoyen en llamarlo luego en 911 y que sean nuestros vigilantes. La verdad que al ser los vigilantes se conservan muchas cosas en las escuelas, nos entorpece el proceso educativo, que muchas veces al robarse computadoras, dañar mesabancos, dañar pizarrones, pues todo eso conlleva a que las escuelas tengan que sufragar gastos, que muchas veces no lo pueden hacer, ¿verdad? Se invita a todos los padres de familia a que se comuniquen a los números de emergencias del 911, si notan personas sospechosas rondando las instituciones escolares, ya que esta es la única forma en la que se evitan que los daños aumenten a estas instituciones. Midori Becerra, Meganoticias. Y nuestras mascotas se ven afectadas por el encendido de cohetes, en especial los perros. Uno de los problemas más habituales y que genera más consultas en los veterinarios es el miedo de los perros a los cohetes. En la celebración de la Navidad es común la utilización de pirotecnia como parte de la diversión de estas temporadas decembrinas. Es muy importante, más que nada, tener nuestras mascotas con un cerco perimetral que esté bien definido para que esta mascota, cuando escuche un sonido de algún petardo, no vaya a salir corriendo a la calle. ¿Por qué? Lo más importante es, uno, que la mascota sea extraviada o que inclusive cuando salga a la calle un carro que vaya pasando la pueda atropellar o inclusive, pues si sale a la calle pudiera haber alguna pelea con algún perro que también esté estresado por tanto sonido de los cohetes. La médico veterinaria Irma Álvarez explica que los motivos del miedo de los perros a los ruidos fuertes como truenos, petardos o cohetes es debido a que el conducto auditivo es 10 veces más agudo que el del humano. La mascota lo que va a intentar hacer es hacer que ese sonido, intentar disminuirlo ocultándose, metiéndose abajo de la cama, cualquier lugar que encuentre resguardo para dejar de escuchar ese sonido. Hay que tener mucho cuidado porque hay mascotas que padecen de problemas neurológicos como convulsiones, entonces un sonido así tan fuerte pudiera detonar esos episodios. Se debe tener cuidado con las mascotas a la hora de hacer el encendido de pirotecnia y se invita a la comunidad salvicina a tomar las medidas de seguridad para nuestras mascotas en estas fechas. Midori Becerra, Meganoticias. Y durante la temporada de Navidad los comercios aumentan sus ventas en un 95%. El incremento de ventas por fechas de diciembre se elevan en los diferentes comercios de la localidad hasta un 95%. Siempre en estas temporadas aumentan las ventas, sobre todo por las posadas. Diciembre es una temporada fuerte en el cual se benefician los comercios locales desde ropa, restaurantes y hoteles debido a que se moviliza el flujo monetario por compras navideñas de regalos, vestuario nuevo para posadas, cenas navideñas y el turismo debido a la visita de familiares lejanos. Pues sí, mira, ahora ha aumentado más los clientes, han venido más clientes, hemos tenido más ventas, gracias a Dios, y ha estado muy bien. Principalmente se viene la temporada de frío, el cual no sé en qué está, pero la gente suele decir, se nos antoja algo, algo calientito como un chocolate, un café, y que puedes acompañar bien con un café y un chocolate, pues un pan, ya sea, no sé, ya ve que la gente la clásica concha, una dona, por así decirlo. Yo noto que la venta aumenta gradualmente, ya sea por lo que viene siendo, como acabo de decir, el frío, porque a la gente se les antoja mucho. En estas temporadas de diciembre, los comercios tienen oportunidad de mejorar sus ingresos debido a las compras navideñas que genera esta temporada. Midori Becerra, Meganoticias. A nombre de todo el equipo que hace posible Meganoticias, agradezco el favor de su atención y los invito a continuar viendo el programa a fondo con mi compañera Marisela Díaz. ¡Gracias! ¡Gracias! Las redes sociales surgen para conectar.